Se ve que a los de la 4T les dolió verme arriba en las encuestas. Es absolutamente falso que yo haya propuesto eliminar los programas sociales. Al contrario, como senadora, voté para que estos estén en la Constitución. Lo que estoy proponiendo es que además del programa social, las personas que así lo deseen, se capaciten y certifiquen en competencias laborales. Por ejemplo, los jóvenes universitarios, además de la beca, hay que apoyarlos con habilidades digitales y algún idioma. Por experiencia, estoy convencida que este es el camino para salir de la pobreza. Bienvenidos los programas sociales. Que haya presupuesto suficiente para regresar las estancias infantiles y el seguro popular. Que ustedes, los de la 4T, desaparecieron. ¡Gracias! ¡Gracias!